Las directivas del Club Alianza Petrolera convocan al apoyo de todos los aficionados de la Máquina Amarilla en su juego ante Once Caldas, que le daría su paso a la siguiente fase de la Liga Bad Play del Fútbol Profesional Colombiano. Sebastián Ferreira, directivo del Club, así lo expresa. Este es nuestro partido de la clasificación. Nos jugaremos este fin de semana, el domingo, contra Once Caldas. Ese gran partido que nos llevará a estar dentro de esta gran fiesta de los ocho. Para este partido tenemos un regalo a las madres de la ciudad, un regalo a nuestras hinchas, a nuestras seguidoras. Por eso vamos a mantener los precios del centenario, 10 mil y 15 mil pesos, para que vengan en familia, vengan con sus mamás y nos acompañen. Y hagamos esa fuerza, seamos ese jugador 12 que necesitamos sentir todos nuestros partidos. Lo propio hacen sus jugadores a través de Freddy Flores. Hola mi gente, los saludo a Freddy Flores, jugador de la Alianza Petroleras. Hoy quiero hacerle una invitación muy especial a todos los hinchas de acá de Barranca Bermeja, para que nos acompañen el día domingo a llegar a nuestra casa, el Daniel Villa Zapata. Los esperamos para poder cerrar la clasificación acá. Alianza somos todos. La cita es en el estadio Daniel Villa Zapata, donde de nuevo el once oriniego tiene la oportunidad de dar un paso hacia la clasificación esperada. La cita es en el estadio Daniel Villa Zapata, donde de nuevo el once oriniego tiene la clasificación esperada. La cita es en el estadio Daniel Villa Zapata, donde de nuevo el once oinio tiene la clasificación esperada. La cita es en el estadio Daniel Villa Zapata, donde de nuevo el once oinio tiene la clasificación esperada. La cita es en el estadio Daniel Villa Zapata, donde de nuevo el once oinio tiene la clasificación esperada.